hola hola mis queridas almitas de luz bienvenidos al mitos de este vídeo almitas yo me prometí este 2023 que todos los días les iba a sacar un vídeo así estuviera pero muerta de cansancio yo prometí que todos los días iba a sacar un vídeo incluyendo sábados y domingos así que estoy acá mejor dicho como capitán a bordo de barco cumpliendo mi promesa porque me lo prometí a mí misma y por una promesa que hice con mis días espirituales de estar más atenta de poder ayudar más de mover más luz todo lo que más se pueda y la verdad almitas es que si con este vídeo puedo ayudar a una sola persona con eso me voy por bien servida porque mi propósito es ayudar apoyar en la luz y pues aquí estoy cumpliendo mis promesas almitas fíjense que una suscriptora al canal me mandó como un comentario me lo puso ahí en el último vídeo que hice y me pidió que que si por favor la podía ayudar con algo y que lo sacara en un vídeo y yo le dije ya se llame elisabeth elisabeth muy seguramente me debes de estar viendo este vídeo porque yo te dije que este vídeo que iba a sacar hoy era dedicado a ti y mucha y pienso que la duda la ayuda que ella necesita creo que esa esa misma duda la tienen muchas personas que de hecho yo la tuve en su momento me identifico totalmente con esa duda entonces me pareció muy interesante utilizar el vídeo de hoy para despejar esta duda almitas si ustedes tienen dudas que quieren que les que lo hable en vídeos pónganmelo en los comentarios de este vídeo que a ti a mí me gustaría que hablaras de esto de aquello 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 y así voy armando yo toda la parrilla de vídeos para yo sacar los los temas y pues qué mejor que sacar vídeos en base a lo que ustedes quieren saber específicamente obviamente no 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 me pongan kati yo quiero saber cómo estoy yo y tal persona pues no porque eso es para eso son las las terapias privadas más bien si crees que tienes una un un una situación algo que quisieras manejar un patrón dudas con respecto a estos procesos de llama y piensas que pueden ser de interés para la colectiva colócamelo y yo voy armando ahí los temas que voy sacando para los vídeos por lo pronto elizabeth este vídeo te lo dedico a ti mujer con mi alma y con mi corazón hoy estoy con la virgencita de guadalupe ella nos va a dar el mensaje el día de hoy lo que va a salir en este vídeo así que cuando terminemos este vídeo démosle un inmenso gracias a nuestra virgencita amada porque ella es la que nos va a hablar el día de hoy entonces esta esta es la pregunta que me hizo elizabeth me dice a veces me siento frustrada porque a veces siento que fue en vano todo este trabajo que hice este proceso que hice con mi llama gemela siempre fui correcta tuve una vida lo más ejemplar ejemplar posible mi modalidad mayormente ha sido de sacerdotisa ermitaña y trabajando en mí haciendo una vida lo más en balance y consciente posible y a veces me pregunto de qué me ha servido tanta rectitud tanto hacer las cosas bien si me quedé sola nunca me pude volver a enamorar otra vez como me enamoré de mi llama gemela a la gente no le importa cómo están los demás siempre te señalan por una u otra cosa y no miran su vida a la gente no le preocupa o interesa si eres feliz sólo por encima la mayoría dice que le importa pero sólo ve por sus propias necesidades e intereses no es malo pero sí un poco egoísta y tú sólo dejas pasar el tiempo viviendo así aprendiendo sí pero como con un hueco dentro de ti kati hermosa me gustaría que nos hables de esta etapa para entender mejor por qué atravesamos por esta situación porque esos pensamientos yo personalmente los dejo pasar dejo que fluyan ya no lucho en reprimirlos porque no se trabajan si atascan si los bloqueo y ya que pasan los saco para evitar generar cosas y que se me gustaría me encantaría manejarlos mejor al mitad yo creo que esto es algo que en algún punto o sea nosotros llegamos en algún en algún punto y pensamos eso yo lo pensé en mi momento pero entonces pues vamos a entender vamos a ahondar por qué pensamos esto porque llegamos a ese punto porque llegamos no lo llamemos conclusión porque esto no es una conclusión es una etapa y vamos a mirar uno porque llega a esa etapa esto se lo quiero preguntar a mis ancestros mayas estoy con la virgencita de guadalupe pero esto necesito preguntárselo a mis ancestros mayas porque necesito que ellos me saquen el origen de las cosas voy a empezar a trabajar con más con mis ancestros mayas almitas porque es que ellos me destapan mucha cosa ellos me destapan mucha cosa y si necesito como que irme un poquito más al origen de las cosas para que funcionemos mejor para que nos desatasquemos nos desbloquemos y estos trabajos los hagamos como muchos más consciente y pues funcionemos mejor en nuestra vida vamos a ver por qué atravesamos por esta etapa por qué nos sucede eso o sea si trabajo si trabajamos de una manera tan consciente somos tan rectas por qué por qué nos pasa eso muchas personas también dicen que a ti si yo soy así bajo esta premisa que les estoy diciendo tan recta haciendo siempre las cosas bien trabajando mucho en mí porque la pareja kármica siempre se sale con la suya y y está con mi llama o sea porque no es que prevalezca el mal pero por qué por qué por qué por qué sucede eso vamos a ver por qué pasa vamos a ver por qué pasa lo que pasa qué bueno es que por eso me gusta trabajar con mis ancestros me encanta yo a ellos los amo los amo los adoro esto es lo que pasa en mitas lo que pasa es que de vidas pasadas y me voy a meter mucho en mis vídeos futuros con vidas pasadas porque es que ese es mi fuerte muchas personas piensan que mi fuerte es el tema de las llamas gemelas y no mi tema son las regresiones y vidas pasadas los karmas porque en eso trabajo yo muchísimo si hice mucho el tema de llamas gemelas porque viví personalmente un proceso de llamas gemelas y me tocó experimentar muchas cosas para yo poder explicar a otras personas desde la luz un proceso de llamas gemelas sin que se enreden tanto en ese tema sí y que lo vivan lo más en paz y equilibradamente posible pero sí me voy a adentrar en temas de regresiones y vidas pasadas porque es que de ahí es donde viene todo al mitas de vidas pasadas lo que sucede es que ustedes han lidiado con una llama gemela donde de vidas pasadas esta persona los ha mandado mucho a ustedes les ha dicho qué hacer cómo hacerlo han sido vidas donde ustedes han tenido que seguir mucho las reglas de esta persona lo que él diga como él diga y ustedes han obedecido mucho ante eso casi casi que en una sumisión lo que sí es que me están diciendo mis ancestros que ustedes han entrado en una energía de mucho sacrificio por esta persona sacrificar su tiempo su energía su salud sus emociones por esta persona porque han accedido a todo lo que esta persona diga entonces acá estamos bajo bajo una situación donde ustedes han tenido ustedes han cedido ante esta persona con absolutamente todo y cuando ustedes no hacían algo que esta persona les pidiera esta persona le reclamaba muchísimo esta llama gemela reclamaba demasiado entonces ustedes estaban todo el tiempo accediendo haciendo cumpliendo con todo lo que esta llama les pidiera por eso es que uno de los karmas que le están tirando a esta persona es que no le van a conceder todo lo que quiera porque es una persona que de vidas pasadas está muy acostumbrada a que lo que quiere lo tiene de una y las personas y perdón y esta llama gemela está muy acostumbrada a que las personas le rinden mucha pleitesía hacen todo lo que quiera entonces en esta vida esta persona está aprendiendo a que no se puede tener todo lo que quiere sin si no hay un esfuerzo o una buena siembra de por medio y lo que y lo que ha pasado es que ustedes es indudable que ustedes aman mucho a esta persona pero ustedes se volvieron presos de sus deseos y sus propias fantasías con esta persona accediendo a todo lo que él quisiera y acá hay una lección para ustedes almitas de que recuerden de no dar más de lo que necesita la otra persona porque entonces ustedes están sacrificando por esa persona siempre dando más 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 uno da en la medida que uno recibe uno da en la medida que se necesita porque entonces si das a la otra persona y todo es por la otra persona y todo lo haces por la otra persona y entonces todo tu tiempo tu vida tu energía tu salud tus expectativas todo es para la otra persona donde quedas tú en qué lugar de esa escala quedas tú el problema es que tú ni siquiera te ponías de último lugar tú no tú nunca te tuviste consideración a ti misma entonces por eso es como que una forma que le están haciendo ver a esta llama gemela en esta vida a él es que tiene 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 que quedarse por un por un por cierto tiempo con las manos vacías es decir sin lo que él quiere para que pueda aprender esa lección en cuanto a ustedes almitas ustedes han sido personitas ustedes han sido personitas que me muestran que o sea ustedes hacían siempre las cosas con mucha gratitud con mucho amor desde el corazón por esta llama gemela pero pero lo que es que ha cabido un problema es que ustedes han accedido a hacer todo lo que esta llama gemela les pide que incluso ustedes han pasado por encima de su propia escala de valores y su propia integridad esto está muy parecido a lo que salió en el video de ayer de que muchas personas muchos de ustedes caen en triángulos amorosos es decir saben que esta persona está casada aún así ustedes se han visto con esta persona o se han relacionado con esta persona y es como como si en algún punto justificaran lo justificaran a él porque él cuenta una historia de su vida pero lo que pasa es que ustedes tienen un corazón de pollo ustedes tienen un corazón muy bonito y si hay hay algo que se llama entendimiento y uno sí puede entender las razones por las cuales una persona actúa de cierta manera eso eso es eso eso es una cualidad muy bonita en un ser humano porque eso se llama empatía pero también hay una línea muy delgada entre ok acepto y entiendo lo que estás pasando en tu vida pero puede estar contigo puede hacerte un acompañamiento desde una amistad pero más no desde una línea amorosa porque mi escala de valores no no me permite el transgredir una familia el el hacer daño a otras personas el hacer daño a unos niños si hay niños de por medio así esa así la esposa miren almita yo les voy a decir algo con mucha experiencia así las personas kármicas actúan de cierta manera siempre hay un justificante del por qué actúan así y siempre hay una razón de peso por eso es que para los guías espirituales llámese ángeles arcángeles o los guías en los que ustedes crean no existe el bien y el mal ellos ven procesos de vida ellos ven situaciones de vida donde esas situaciones pueden detonar ciertos complejos o ciertos traumas que hacen que esa persona actúe de una u otra forma y siempre 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 por lo general cuando una persona actúa de mala fe hay una razón de peso muy grande para que esa persona actúe así donde tuvo que sufrir un proceso de vida muy duro y no es un justificante insisto son lecciones que las personas tienen que aprender para que cambien un rumbo y una dirección de vida pero la verdad es que acá hay una gran lección para ustedes de que Katy volvemos a la pregunta que hace Elizabeth ¿por qué si yo siempre fui tan recta trabajé en mí en mi proceso en mi transformación me siento frustrada porque siento que todo fue en vano es que no es en vano porque es que el trabajo el trabajo que haces en este proceso de llamas no es un trabajo para estar con él es un trabajo para estar contigo misma para no volver a transgredir tu integridad para no volver a pasar por encima de ti misma haciendo cosas que no te gustaban pero aún así las hacías por alguien más esta es una vida donde tú estás levantando tu bandera de decir yo valgo yo merezco yo soy buena persona no le hago daño a nadie y por ende yo entonces decido serme fiel a mí misma esa fidelidad también es una comunión también comulga con una fidelidad a Dios no tanto de no en el sentido o en la perspectiva de le sirvo a Dios bajo todas las cosas sí ojalá todos lo hiciéramos sería maravilloso este mundo sería ideal pero es una fidelidad a Dios en amor hacia uno mismo si yo me quiero si yo me valoro si yo me respeto es un estoy actuando desde la luz es un respeto que yo tengo entonces hacia mi creador que me dio la vida que me da oportunidades donde él quiere situaciones donde donde me respeten y me valoren y por eso entonces empiezo en casa y por mí misma ajá ahora yo veo que acá hay muchas situaciones fíjense que acá acá estoy viendo dos abuelas y dos figuras maternas muy fuertes por parte de tuya y por parte de ti yo veo que él o sea tu llama gemela es así o sea tiene como ese tipo de comportamientos y actitudes porque yo veo que él desde su figura materna llámese abuela llámese mamá yo veo que viene de figuras maternas donde han sido como muy frías emocionalmente donde no no son de ese tipo de mujeres que son cariñosas que son amables que son dulces o sea yo veo un instanciamiento emocional muy fuerte muy 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 fuerte por parte de tu llama entonces es como que tu llama es una persona con un corazoncito muy duro porque yo veo que él en su mismo núcleo familiar no ha recibido como ese cariño ese amor ese apapacho esa protección de mujer esa protección de mamá hacia él yo veo que él tiene un distanciamiento emocional importante con las figuras maternas perdón con las figuras femeninas por eso por eso es como que él es tan frío en cuanto a ustedes yo veo que por parte ya sea de abuela o figura materna han sido mujeres muy sumisas esto viene por patrones de comportamientos familiares acuérdense que esto es una colectiva yo en las regresiones la terapia regresiones a vidas pasadas yo ahí si miro pero al pelo que es lo que les pasa a ustedes y porque son así incluso a sus llamas gemelas también o sea yo les veo al detalle absolutamente todas sus vidas pasadas porque ustedes son así porque esos miedos porque esos traumas porque esos bloqueos porque te va mal en tal tal aspecto de tu vida porque se repite esto esto en tal aspecto de tu vida porque la relación que tienes con tal tal persona es así yo ahí veo todo acuérdense que esto es un mensaje colectivo pero si veo ese tipo de patrones acá definitivamente hay un karma por linaje materno por parte y parte tanto por parte de tu vida como por parte de tu llama y acá hay una lección muy importante para ustedes donde donde les invitan a que ustedes no se hagan menos para que otros las quieran a ustedes o las acepten porque hacerse menos almitas es aceptar es decir sí a todo incluso hacer cosas que no te gustan entonces acá les dicen a ustedes que la única forma de desapegarse de todo lo que viene sucediendo en vidas pasadas es reflexionar sobre las lecciones aprendidas y seguir adelante porque las lecciones que ustedes están aprendiendo en esta vida recién en esta vida es la que ustedes debían haber aprendido hace muchas vidas atrás pero no las aprenden no las asimilan no las aceptan están en negativa en negativa entonces por eso es como que ustedes tuvieron que destapar esa olla o sea esa caja de pandora para que ustedes se enfrenten esas sombras y lo que pasa es que este modo de actuar almitas los ha llevado a tener relaciones súper tóxicas con sus llamas gemelas entonces a ustedes les piden que corten con ese pasado energético tan tóxico y los invitan a que a que no pierdan el tiempo en conversaciones ociosas en conversaciones vanas o sea les están diciendo ustedes en esta vida merecen mucho y ojo 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 que no estoy diciendo que tu llama gemela no te merezca no lo que pasa es que tu ser merece más tu alma merece más acá les están enseñando ustedes a valorarse más esta llama gemela le están enseñando a que te valore más y te respete más y les están enseñando ustedes a que reclamen su poder su poder lo reclaman cuando ustedes se dan un autorrespeto y ahí es cuando el otro reacciona y dice que pasó acá y para eso almitas hay que tomar medidas decisivas así es como me lo están diciendo mis ancestros y tomar decisiones decisivas almitas es poner límites poner distancia aprender a decir no aprender a decir lo que no les gusta porque ustedes han sido personas que no o sea todo han dicho sí no no se han quedado calladas y no han dicho no han tenido una verdadera comunicación desde vidas pasadas con su llama gemela en expresar qué es lo que a ustedes no les gusta qué es lo que a ustedes les hace sentir mal qué es lo que a ustedes les hace sentir tristes y por eso ustedes tienen esa garganta ese chakra garganta atorado y no son capaces de decirle las cosas a su llama por miedo a perderlos porque esta persona ha sido muy autoritaria de vidas pasadas con ustedes y ustedes le tienen como cierto miedo a esta persona el miedo viene de ahí entonces reclamar su poder significa que no involucres nunca más tu energía en emociones tóxicas en enfrentar a las personas por más incómoda o desagradable que sea la conversación hay que hablar hay que decir las cosas hay que hay que enfrentarlas ajá y hay que tratar de desterrarlas o sea que si se está haciendo algo indebido cortar con eso muy rapidito y no esperar 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 a que el tiempo cambie las cosas esperar a que él se dé cuenta esperar a que me valore al mitad esas cosas hay que cortarlas de raíz muy rápido y para eso hay que actuar y para eso hay que hablar y para eso hay que tomar decisiones por eso a veces ustedes llegan como un cortocircuito en que son muy suaves de repente y otras veces son súper radicales porque ustedes les están enseñando a ser más radicales esa 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 manera de actuar radical no viene de una manera inconsciente viene de una forma de enseñarles a ustedes de que las cosas que no funcionan en la vida rapidito hay que arrancarlo de tajo y no pasa nada no va a pasar absolutamente nada todo lo contrario solamente se van a venir cosas muy buenas para sus vidas pero no tengan miedo a hacerlo entonces a ustedes las están queriendo ayudar para que me dicen que ustedes han tenido siempre una intención impecable o sea ustedes nunca ustedes tienen muy en claro el propósito de lo que es una llama gemela pero si les están pidiendo de que actúen y que no se aten nunca más a los dramas o a situaciones tóxicas en su vida y aprendan a liberarse muy rapidito y me dicen que para que ustedes comprendan por qué los bloqueos que tengo con mi llama por qué este sentimiento que tengo hacia mi llama todos tienen sentimientos diferentes algunos tienen desconfianza algunos tienen sentimientos de ira de rabia de reproche todos tienen sentimientos diferentes porque los que lo que han vivido ustedes con sus llamas gemelas todos han tenido vivencias diferentes entonces el miedo el bloqueo el trauma o el complejo viene de qué fue lo que pasó entre tú y tu llama gemela en vidas pasadas de ahí viene ese bloqueo no es lo que pasó en esta vida entre ustedes dos lo que vienen arrastrando vidas pasadas porque ustedes tienen que entender que las regresiones son las mismas vidas las personas piensan que en una vida fui rockstar y en otra músico y no sé qué no las vidas son iguales una y otra y otra y otra vez mismas personas mismas situaciones hasta que te hace hasta que sanas una situación que te causa dolor y ahí es cuando pum el destino cambia el rumbo de ese destino cambia ahí y por eso es que te logras salir de esa rueda kármica la rueda kármica es una situación que te ha ocasionado mucho dolor y hasta que tú no te liberes y te liberas perdonando esa situación no puedes cambiar tu destino entonces lo que lo invitan a ustedes es que que comprendan sus sombras sus bloqueos sus miedos sus traumas que tienen con esta llama gemela que para que ustedes puedan comprender esos bloqueos requiere que ustedes profundicen en su historia para que ustedes puedan descubrir la herida que te impide ver la verdad de la situación que vives con tu llama gemela almita para eso hay que hacer regresiones no hay de otra de verdad no hay de otra muchas personas dicen kati no se necesita de terapia con mi trabajo personal basta se tiene que hacer un trabajo personal si tú si tú tienes la capacidad de hacer regresión es fantástico mucho mejor pero si no tienes esa capacidad entonces si necesitas de alguien que te ayude con la regresión específicamente el trabajo de sanación como tal lo pueden hacer ustedes claro que sí absolutamente sí de eso se requiere disciplina y voluntad nada más y no necesitan a nadie para que para que continúen con ese proceso pero sí necesitan de personas que sepan hacer regresiones y me dicen que sus miedos y expectativas sus decepciones el que se sientan indignas el que se sientan frustradas el que sientan que todo fue en vano eso viene de que háganse de cuenta que es como si ustedes tuvieran una cortina de humo y esa cortina de humo no les deja ver más allá de porque esos sentimientos los es como que los les nubla a usted la capacidad de ver su propio potencial de ver el potencial de transformación que puede tener tu llama y de ver más allá de y que y eso hace almitas de que de que de que te muestre esa cortina de humo te muestra cosas que no deseas precisamente como como porque no has tenido el resultado que quieres pero eso también viene de un condicionamiento que ustedes traen de vidas pasadas de que han visto que esta persona ha sido así en otra vida ha sido así igual en otra vida igual en otra vida igual en otra vida igual entonces ustedes dicen que es lo que pasa o sea esta persona no va a cambiar ustedes tienen como un chip de que esta persona no va a cambiar pero es porque ustedes vienen de un condicionamiento de vidas pasadas donde han visto donde han experimentado que esta persona no ha cambiado pero es porque ustedes no han cambiado tampoco su forma de actuar con esta persona o sea vida tras vida esta persona ha sido muy mandona con ustedes y vida tras vida ustedes les han dicho sí a todo aunque a ustedes no les gusta entonces como quieren que cambie la ecuación como quieren que cambie la interacción entre ustedes dos si él sigue igual y ustedes también entonces de la única forma que una situación pueda cambiar es cambiando la forma de actuar y para eso hay que tomar decisiones por eso es que en esta vida a ustedes se les pide poner límites amarse más respetarse más porque eso definitivamente definitivamente cambia un rumbo de un destino porque es le estás poniendo una condición a una llama gemela que él nunca ha conocido de ti jamás por eso es que se saca muy de onda cuando tú le empiezas a poner límites y es como que dice esta que le pasa porque tú nunca se lo has puesto viene de un condicionamiento de muchas vidas entonces cuando tú le cambias la ficha de ajedrez a esta llama gemela con una forma de ser diferente él reacciona y claro que y claro que la causa-efecto va a ser diferente a lo que se viene manejando de vidas pasadas de ahí viene todo eso almitas de ahí viene todo eso entonces acá me dicen que la decisión es tuya que el mundo lo que pasa en tu vida lo que pasa en tu mundo tú eres responsable depende de lo que suceda porque depende de tu actuar y tu actuar viene de un libre albedrío de lo que tú decidas cómo comportarte cómo actuar aquí accedes y aquí no accedes entonces este esto esto o sea la gran lección que les quieren enseñar a ustedes es que puedes ver a través de los ojos de la verdad o prefieres no ver la verdad almitas yo los dejo con eso con esa reflexión almitas recuerden que si quieren hacer regresiones a vidas pasadas pueden reservar la terapia en la página web www.alasdeangeltarot.com ahí están las terapias de regresiones a vidas pasadas yo hago regresiones para 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 todo tipo puede ser para ustedes he hecho también regresiones personitas que me dicen Katy yo quiero saber las vidas pasadas de mi llama gemela para yo poderle comprender mejor su comportamiento y cuando hacen eso no ahí entienden por qué esa persona es así totalmente les cuadra todo el rompecabezas entonces de ahí es que se puede saben de dónde sale el amor incondicional de una comprensión de un entendimiento pero no es el entendimiento de esta vida es entender de qué es lo que viene él trayendo desde su primera vida hasta acá y uno decir uy con razón él es así y a uno como que hasta se le despierta un amor muy grande por entender sus frustraciones sus miedos sus complejos y ahí ves que no es un hombre tan fuerte como se muestra que ha tenido que vivir cosas muy duras en su vida y que y que dentro de su ser hay una fragilidad muy grande muy 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 grande he hecho regresiones de vidas pasadas para hijos mamás que me dicen Katy yo quiero saber la vida de mis hijos para yo saber cómo orientarlo en esta vida de hecho yo lo hice con Milito para yo saber cómo lo voy a a dirigir correctamente ayudarle correctamente y así almitas entonces tanto Emilio como yo estamos haciendo terapias pueden reservarlas en la página web espero que les haya gustado este vídeo y almitas pónganme en los comentarios sus dudas que quieren de que de que quieren que haga vídeos de que quieren que hable así como Elizabeth me puso su duda Katy háblame en un vídeo sobre esto escríbanme para yo entonces poder hacer vídeos más personalizados con respecto a lo que ustedes necesiten saber vale creo que la duda de uno es la duda de todos y lo que yo pueda ayudar en un vídeo para una persona creo que puede ayudar para muchos porque muchos tenemos las mismas dudas entonces así nos ayudamos así tenemos como una red de personas donde nos vamos ayudando mutuamente en cuanto a las preguntas almitas espero que les haya gustado mucho les mando muchas bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo